Livia Rosales, de 26 años, es quien portaba el arma de fuego y atemorizaba a sus víctimas. Jonathan García Romero... Está a mi sentado, a mi diestra, la vicepresidenta y el presidente de la Junta de Vecinos, con quienes logramos de alguna forma articular un trabajo investigativo que nos oriente a dar con la identificación primero del vehículo y posteriormente de sus ocupantes, logrando la prensión de José Manuel Valdivia Rosales, Jonathan García Romero y William Barbeito Urrelo. Todos ellos también se aprestaban a realizar otros robos, un arma de fuego calibre 38, un vehículo que era cambiado de característica cada vez que era sorprendido por alguna cámara de seguridad, pero además de la víctima, donde se observa la gorra que ustedes ven acá y se observa el vehículo blanco. Inmediatamente los delincuentes cambian la caracterización del vehículo, porque uno de ellos trabajaba justamente raibanizando vehículos. Les era muy fácil camuflar y cambiar de forma los vehículos, razón por la cual ya con las víctimas logramos establecer la identificación plena de los autores y también del vehículo. El modus operandi, utilizan un arma de fuego, el vehículo, intimidan a sus víctimas con el arma de fuego, los arrinconan, sustraen sus celulares para luego desaparecer y retirarse del lugar. Los vecinos del Guaracal se organizaron en un WhatsApp con la finalidad de intercambiar información por su seguridad y dan parte a la policía, le dan información y con ella logramos descubrir al menos 28 robos agravados cometidos en la ciudad de Santa Cruz. Con ello estamos desbaratando una organización criminal peligrosa. Barrio Guaracal, Avenida Tres Pasos al Frente, La Cuchilla, La Morita, Mercado Abasto, Utebsa, eran las zonas privilegiadas para estos delincuentes. En los últimos 14 días aproximadamente atracaban entre 2 y 3 atracos, muchos de ellos sin denuncia. Si hacemos una media de 2 por día por 14, estamos hablando de una mínima diferencia de 28 robos agravados aproximadamente. Pero esto ha sido porque hemos trabajado en forma coordinada con los vecinos. Los vecinos del barrio Guaracal nos hemos organizado justamente utilizando la tecnología como es el WhatsApp y también viendo las cámaras que tienen algunos domicilios. Entonces, la conexión que hay entre los vecinos ha hecho que esto se esclarezca lo más pronto posible. María Celeste, ¿qué hago? Entrega de tu celular que fue sustraído por tres peligrosos antisociales. Quienes ya están en Tres Lejas y esperando la acción de la justicia. ¿Cuál es su nombre? William Marbeito Urrelo. ¿Cuántos años de edad tiene? 27 años. ¿Natural de dónde es? Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Sí. ¿A qué actividad se dedica usted? A robo de teléfonos, de celulares. ¿Robo de celulares? Sí. ¿Con armas de fuego? Sí. ¿De quién es el arma de fuego que se ha secuestrado? De Fido. ¿De Fido? ¿Cómo se llama Fido? José Manuel Valdivia. José Manuel Valdivia. ¿Él es el propietario del arma de fuego? Sí. ¿Quiénes participaran en los diferentes atracos? José Manuel Valdivia, Jonathan y mi persona. ¿Y usted? ¿En qué vehículo participaban? Un auto de color blanco. ¿Color blanco? ¿De quién era ese vehículo? De Jonathan. ¿De Jonathan? ¿Él era el que conducía el vehículo? Yo era el que conducía el vehículo. ¿Usted conducía el vehículo? Sí. ¿Y quién era la persona que se bajaba a encañonar con el arma de fuego? Jonathan y Fido. ¿Jonathan y Fido? ¿Los dos? Sí. ¿Indique usted en qué casos ha participado de los últimos casos que han sido de connotación pública? No, siete, ocho atracos. ¿Siete, ocho atracos? Sí. ¿Salían ustedes todos los días? No todos los días, pero dos veces a la semana. ¿Dos veces a la semana? Sí. ¿Cuántos atracos realizaban ustedes cuando salían, por día? Por día, unos dos o tres atracos. ¿Dos o tres atracos? Sí. ¿Qué hacían ustedes con los teléfonos que sustraían? Lo vendíamos en los pozos. ¿A quién se lo vendían? A un señor, un tal flaco que le hizo. ¿Un tal flaco? ¿Él es cachivachero ahí? Sí. ¿Tiene su vitrina? Sí. ¿Cómo es ese sujeto? Un alto flaco. ¿Alto flaco? Moreno. Moreno. Sí. ¿Y cómo hacían ustedes? ¿Llevaban los teléfonos? ¿Lo llamaban? ¿Cómo hacían cuando tenían teléfonos para vender? Le llamaban a él por teléfono. ¿Le llamaban por teléfono? Sí. ¿Y él venía? Sí. ¿Dónde se encontraban ustedes para comercializar los teléfonos robados? Bien en los pozos, sino bien en la radial 10. ¿En la radial 10? ¿Él iba ahí hasta la radial 10? Sí. ¿En qué iba él hasta la radial 10? En un vehículo, sino a pie venían. ¿En un vehículo? ¿En qué vehículo iba? No sé en qué modelo será, pero en un vehículo blanco. ¿Un vehículo color blanco? Sí. Un vehículo blanco. Este, cuando usted se comunicaba con el Alberto a quien le vendía los celulares, ¿le llamaba su teléfono celular? Sí. ¿Sabe usted el número de su teléfono? Sí. Yo me llamo José Manuel Valdivia Rosales. ¿Qué le dicen a usted? Fido. ¿Fido? ¿De dónde es usted? De acá de Santa Cruz, señor. ¿A qué actividad se dedica? Atraco, señor. ¿Atraco? Sí. ¿En qué atracos ha participado usted? Sobre la realidad 13 y la colorada, señor. ¿Con armas de fuego? Sí, señor. ¿De quién es el arma de fuego que se ha secuestrado? Sí, señor. ¿Qué arma de fuego es? Calibre 32, ese. ¿32? ¿Revolver? Sí, señor. ¿Dónde la consiguió usted esa arma? Ahí en el medio de los pozos de un pelado. ¿La compró? Sí, señor. ¿En los cachos? Sí, señor. ¿Cuánto la compró? En mi boliviano, señor. ¿Con quién es atracado usted? Con William y Chicho. William y Chicho. Sí. ¿Quién era la persona que conducía el vehículo? Willy. Willy. ¿Y usted se bajaba? Sí, con Chicho, señor. ¿Con el arma de fuego? Sí, señor. ¿Usted era el que encañonaba a las personas? Sí, señor. Con él. ¿Cuántos hechos delictivos más o menos ha participado? Ocho, señor. ¿Ocho? ¿Aproximadamente? Sí, señor. ¿Cuántos atracos hacían por día? Tres, señor. ¿Tres atracos por día? Sí. ¿Usted ha participado en el último hecho que ha sido en la Dial 13, donde ha sido filmado el vehículo por las cámaras de seguridad? Sí, señor. Sí. ¿Usted es la persona que se baja con el arma de fuego? Sí, señor. ¿Para debatarle el teléfono celular a la muchacha? Sí, señor. Jonathan García Romero. ¿Cuántos años tiene? 23 años. ¿De dónde es usted? De aquí, Bolivia. ¿Bolivia? ¿Santa Cruz? Sí. ¿El cruceño? Sí. ¿A qué actividad se dedica? Atraco. ¿Atraco? De teléfono. ¿De teléfono? ¿Roban ustedes teléfono? Sí. ¿Con quiénes atracaba usted? Con William y Fido. ¿Con William y Fido? ¿En qué atracaban? En mi movilidad. En su movilidad. ¿Qué movilidad es la de usted? Un auto blanco. Un auto blanco. Es el auto blanco que aparece en un robo agravado, en unas cámaras de seguridad que ha sido difundido por la prensa, por la Dial 13, en un atraco involucrado en la Dial 13. Sí. ¿Es ese mismo vehículo? El mismo vehículo, sí. ¿Y qué pasó cuando usted vio su vehículo en la prensa? ¿Qué le hizo al vehículo? Sí, le hice el cambio como para que no lo reconozca. Le cambió papel. ¿Qué papel le cambió? Le saqué el papel negro. ¿El papel negro? ¿Y le hizo otros cambios? ¿Lo adornó? Sí. ¿Lo comenzó a adornar para que no sea detectado el vehículo? Sí. ¿Con quiénes atracaba usted? Con Fido y William. ¿Quién era la persona que se bajaba con el arma de fuego para encañonar y deducir a las víctimas? Fido y yo. ¿Ustedes dos se bajaban para atracar? Yo la acompañaba, sí. ¿En qué atracos ha participado? En el de la radial 13, en ese que salía en la prensa y otro de por ahí que hay. ¿Otro de por ahí? Sí. ¿Cuánto tiempo ya que van sustrayendo ustedes teléfonos celulares? Dos semanas, un mes. ¿Unas dos semanas? ¿Cuántos atracos por día hacían aproximadamente? ¿Cuántos robos de celulares por día cuando salían? Dos a tres. ¿Dos a tres atracos por día? Sí. ¿Esos teléfonos celulares que ustedes sustraían, a quién se los vendían? Lo llamábamos con William a un tal flaco, yo no lo conocía tampoco. ¿A un tal flaco? Sí. ¿Lo llamaban por teléfono? Sí. ¿Y él venía a comprarles los teléfonos? Venía, a veces nosotros íbamos a los pozos. ¿O se los llevaban ustedes a los pozos? ¿Dónde se juntaban con él? Bien ahí en los pozos, o si no ahí en el surtidor de la radial 10. En el surtidor de la radial 10. ¿En qué venía él? A veces a pie y a veces en su movilidad. Al tomar conocimiento de que dos vehículos dependientes de la aduana nacional, quienes estaban realizando operativos de control en los valles cruceños como Mairana, Zamaipata, Pampa Grande, Los Negros, fueron interceptados por los comunarios de Zamaipata, quienes no les dejaban realizar su labor. Uno de los vehículos logra eludir el cerco para ponerse buen recaudo, pero no hace el otro vehículo con sus ocupantes, razón por la cual tuvimos que movilizar un contingente policial que ayer a las 4.30 de la madrugada lo van a rescatar a los ocupantes de este vehículo sanos y salvos. Respondíamos a esas declaraciones de la presenta de aduana. ¿Por qué? Porque Mairana vive y también aquí produce toda la hortaleza, fruta, también es mucho, producimos como pollo, entonces aquí produce hasta tabaco. Entonces nosotros como gobierno municipal estamos indignados por las aclaraciones que nos ha hecho a mi pueblo Mairana, también, ¿por qué no? A todos los valles cruceños, también apartamento de Santa Cruz. Entonces yo totalmente despego a los demás, yo ese el jueves no estaba aquí yo, ¿no? Entonces yo estaba en La Paz, entonces estaba yo a llegar a Mairana, pero yo no conozco nada, pues no sé, habrá viniendo la cova, no sé, yo totalmente desconozco, ¿no? Entonces seguramente capaz hay informados a sus mismos funcionarios mal, a los demás quizás ellos no conocen el límite de Mairana, ¿no? Entonces creo que así lo dicen en el municipio de Zamaipata. Entonces en ningún momento no fue en Mairana, ¿no? Entonces todo eso es lo que quiero aclarar totalmente, yo respetio todas esas aclaraciones de la presenta de aduana. Como Mairana nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger, no? Entonces yo creo que va a entrar por la frontera, ¿no? Mairana no es frontera, Mairana está en el departamento de Santa Cruz, en la provincia de Florida y también en los valles cruceños, ¿no? También mencionó, honorable, que Mairana es el punto central de contrabando, además que es una zona roja donde los únicos que han podido entrar es la aduana, ni siquiera la FECN ha entrado por esta zona, era lo que decía la directora nacional de aduana. No, todo eso es mentira, pues, no todo eso es mentira, no... O sea, ¿cómo van a declarar estos municipios en zona roja? Totalmente eso, nosotros por eso rechazamos todo lo que es aclaraciones. ¿Cómo es posible a Mairana no estar en Miami de esa forma? Es totalmente es mal, pues, ¿no? Totalmente nosotros todo eso rechazamos. ¿Quiénes son culpables para que los chutos entren aquí? ¿Para qué están resplegados los efectivos militares de la aduana, de la policía en la frontera, si no es para resguardar los actos de exportación de vehículos que no están, pues, en la ley? Hay decretos que deben cubrir la frontera, que no entren más contrabando. Se habla de contrabando, pero esto, ¿por qué llegan aquí si no es por contrabando? O sea, ¿qué función cumplen esos funcionarios que están allá en la frontera? Realmente, si nos declara zona roja a Mairana, debían declarar zona roja es a la frontera y no aquí a los municipios. Porque esto, a nivel nacional, no solamente Mairana es el lugar de negocio de los autos chutos. Esto es a nivel nacional. Si ven, miren, empezamos de pojo toditos los municipios, los valles cruceños. Y es más, al lado de Cordillera, igualito hay chutos. ¿Y qué dicen? Solamente a Mairana le miran ahora. Pero esto, compañeros, yo quiero decir de que, en primer lugar, debían cumplir la función la aduana nacional y también la departamental. Porque son ellos, depende de ellos para que aquí seamos respetados. ¿Qué hacemos nosotros? Día a día siguen llegando los chutos. Si ustedes viajan de Cochabamba, La Paz y Oruro, esas aldeas por donde vienen llenas de polvaderas, están entrando los chutos todos los días. Y, ¿quién controla eso? Es una zona franca la frontera, yo pienso así, una zona franca, porque no hay control, porque entre los chutos, para que ahora nos veamos nosotros colgados. Ella, en vez de controlar en la frontera, que los autos chutos no ingresen a nuestro país, nos viene aquí a nuestro municipio diciendo cosas que no son, mencionándonos que Mairana es una zona roja, cosas que no es. Nosotros somos mairaneños, la perla de los valles cruceños, Mairana productiva. Mairana es el pulmón de toda la producción que sale de acá a todo nivel nacional. Así es que yo pienso que, la verdad, ellos tienen que hacer cumplir sus funciones, que son ir allá a la frontera, hacer el control, que no entren los autos chutos. Hemos estado mandando el alimento a forraje, son 180 toneladas de forraje, que ya ha entregado el gobierno departamental a 11 municipios declarados por emergencia, 12 cisternas trabajando en este momento, en los 11 municipios declarados. En esta oportunidad estamos mandando 1.153 familias, 32 toneladas de alimento, son 22 comunidades afectadas en este municipio de Gutiérrez, son entre harina, arroz, frejol, aceite y sal. Con esto ya estuviéramos mandando 90 toneladas de alimento para el sector humano, ya se han sido entregados anteriormente al municipio de Boyuive, Cabeza, Cuevo y ahora se suma Gutiérrez. Tenemos pendientes para la próxima semana seguir entregando también al municipio de Pailón, Pucará y Santa Rosa, que también se le hará llegar este tipo de alimentos. Bueno, ahora todos están con la misma afectación, ha habido una carencia de lluvia, la cosecha de invierno fue afectada a estos municipios, estamos permitiendo apoyar desde la gobernación, es prioridad de nuestro gobernador, para que ellos puedan apalear esta situación y ya tenemos un pronóstico favorable hasta fin de mes para que esto pueda ir cambiando. La próxima semana, todas las semanas estamos enviando forraje, también para el sector animal y también lo que es el alimento, vamos entregando de acuerdo a las coordinaciones con cada municipio. Bueno, el reporte de fallecimiento lo está manejando directamente el desarrollo productivo, sin embargo, hasta el COVID no tenemos ni un reporte oficial de una mortalidad importante gracias a todo este apoyo que estamos mandando. Continúa la emergencia hasta que ya puedan rehabilitarse estos municipios, estamos en coordinación con ellos, ellos son los que están indicando, y de acuerdo a los técnicos, verificando hasta cuándo va a ser el apoyo necesario. Son seis técnicos que están yendo con dos choferes en dos vehículos de la gobernación para poder ayudar y supervisar todo lo que va a ser la entrega que la hace el mismo municipio en las diferentes comunidades. Estamos trabajando como gobierno autónomo municipal a través de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente de la mano de la subalcaldía del Distrito Municipal 10, junto también a la Secretaría de todo lo que es parques, jardines, con el plan de arborización vecinal. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra ciudad? Que tengamos más áreas verdes, que tengamos más frescos, y qué mejor con especies nativas, ¿no? Estamos justamente acá implementando todo un cordón, una barrera viva con especies nativas, y acabamos de colocar una oreja de mono, que es una planta de fronde bastante alto, que va a dar una linda sombra en esta zona, ¿no? Estamos muy contentos, nosotros muy satisfechos, y estamos coayudando justamente a la arborización, por lo que queremos es proteger el medio ambiente, como hacer mismo alimentar la flora, que va en beneficio de nuestra población, y estamos hablando de salud, sobre todo la protección a la ciudadanía. Aquí dicen que están construyendo nueva casa. Se dice que el joven se había aplazado, por eso se ahorcó. Sí, tiene su carta. ¿Se aplazó? ¿Cuántos años tiene su carta? Dije, nueve años parece que dijo su padre. ¿Tenía problemas quizás por eso sucedió esto? Ese será su problema, ¿qué será? ¿Algo ha comentado el papá? No sabe él. ¿Su padre? ¿Carta o algo? Está hecha. ¿Hay una carta? Sí, correcto. ¿La leyenda la carta puede? Están leyendo ahí adentro, no sé, no he leído. Se ahorcó en una viga, ¿en qué se ahorcó? Sí, con una pita lo había al cuadro, así de la viga. Hay una viga que está con puntas de fierro, está pasando de llave colgado. ¿Él ha estado en la promoción? No sé, no puedo decir de eso. Pero para clasar se fue. Sí, dice. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hemos realizado, felizmente, sin ninguna otra novedad. El día de ayer hemos realizado un operativo de este plan Tucuzico en el plan 3000. Hemos realizado operativos de control en las carreteras, en Pedro Lorenzo, Montero, kilómetro 16. Hemos realizado operativos de control en la terminal de buses. Hemos realizado el control de bares y cantinas. Y para culminar la jornada en horas de la madrugada, hemos realizado la requisa al penal de Palma Sola. Tenemos una denuncia en la zona de Urbarí. Justamente tiene que ver con atracos de esta misma naturaleza. Dos sujetos interceptan a un ciudadano de 57 años de edad. Seguramente forcejean, le sustraen el celular y en el forcejeo recibe un impacto de bala a la altura de la boca. El impacto de bala ocasiona una hemorragia. Posteriormente es auxiliado por la esposa. Y él se encuentra en este momento en la clínica Follanini, con diagnóstico reservado. Estamos a las resultas de que los vecinos y una cámara de seguridad nos proporcionan las imágenes para poder identificar al delincuente. Muy delicado, sí, muy delicado. Tiene la salud muy complicada, está con diagnóstico reservado. De hecho, como policía no hemos todavía podido entrevistarlo a la víctima. Sin embargo, hemos podido hablar con los vecinos y estamos trabajando en este momento con la obtención de la identificación de estos peligrosos delincuentes. ¿Se robaron un teléfono celular? ¿Se robaron un teléfono celular? ¿Se robaron un teléfono celular? ¡Gracias! 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 Gracias.